www.achiras.net.es, el portal de Girón. Es bueno que siga haciendo más competencias de trail a nivel nacional, y creo que esta alternativa en Cuenca es muy bonita. ¿Siempre corre esto del trail? Ahorita he vuelto otra vez a retomar el trail running, y metido 100%. ¿Cuál es la diferencia del trail con el atletismo normal? Bueno, en el trail siempre se va por senderos, por caminos que no son abiertos, tal vez la técnica siempre es diferente, eso es prácticamente lo que cambia. ¿Cuál es su fuerte dentro del trail? Creo que las distancias medias, de 10 a 21, me mantengo súper bien. La verdad es que este deporte es mi papayal, solo que hoy no me pude desenvolver al 100%, teniendo en cuenta que la última parte es todo bajada y tengo una molestia en el tendón, entonces, lo cual me dificultó para bajar, que se podría decir, un poco más rápido, pero no muy contento, realmente este es un evento de aventura. Felicitar a los organizadores, a todos quienes hacen posible. La verdad fue un trayecto bastante hermoso, con subidas muy pendientes, bajadas, de todo, de todo, realmente lo que exige a un trail running. Demasiada dura y estaba bueno el recorrido y disfrutar el paisaje. ¿Cuál fue la parte más dura? La parte más dura fue la última subida y la subida de una montaña de allá. ¿Pasando el río? Pasando el río y una bajada así, esa bajada y nada más. ¿Cuántos años tiene Marco? Tengo 18 años. ¿Qué tiempo haciendo ya esto del trail runners? Yo entreno en el club Miriam Ramón, que es de atletismo, y llevo 5 a 6 años entrenando. ¿Qué recomendación usted daría a muchos jóvenes que a lo mejor tienen muchas de las veces miedo de meterse a hacer deporte? Que practiquen, que es demasiado bueno y pueden dejar los vicios y todo eso. Es realmente bastante exigente, pero es bastante bonito este tipo de carreras debido a que es montaña, entonces tiene bastante paisaje, se tiene bastantes cosas que ver y se distrae, más que todo realmente de la trayectoria que es bastante complicada. ¿Qué tal estuvo la preparación para ya este día del evento? Realmente no me he preparado, no he tenido tiempo, yo solo entreno ciertos deportes en Cuenca, pero no este tipo de carreras, pero en sí, ya mi condición misma sí me ayuda bastante. ¿Fue el primer gironense? Así me dice, estoy completamente, sí queda satisfecho conmigo mismo. ¿Había hidratación, toda la asistencia que requiere este tipo de competencia? En las salidas a las vías principales hubo los bomberos, la Cruz Roja, pero realmente a mi parecer debían poner un poco más de hidratación, hubieran solo dos puntos de hidratación y son 22 kilómetros, bastante exigente, y deberían haber puesto más puntos y quizás de sueros, porque es bastante exigencia, había solo agua en dos puntos, no me pareció tan bien organizado. La familia Quesada hoy ha predominado, tanto con su hermana Dina en el primer puesto y usted, Vicente, andan en constante práctica deportiva. Sí, sí, nos exigimos bastante como familia, más que todo, sabe que el deporte es saludable, entonces nos promovemos nosotros de eso, hacer ejercicio y mantenernos en forma. ¿Qué les dice al resto de gironenses entonces? Que se dediquen a algún deporte, este es un bonito deporte, puede indicarse este, es un excelente deporte, pero cualquier actividad física es buena. Muy buena, muy linda, disfrutar del paisaje, de cada camino que veía, un poco durísimo en la bajada, pero realmente muy buena, buena, buena. Completamente distinta, un polo opuesto, usted hacía marcha, este es el trail running. Por supuesto, súper diferente, diferente, lindo, realmente lindo, y admiro a cada persona que hizo hoy este recorrido. ¿Cómo? Sí, solo un poquito, sí, justamente decía un poco, una estación más de hidratación, nada más, lo resto todo bien.